¿Qué es la Comisión de Comunicaciones? Esto significa que al interior de este órgano legislativo se encuentran detenidos varios asuntos que consideramos de la mayor relevancia, toda vez que la Comisión de Comunicaciones prácticamente no ha sesionado desde el 13 de diciembre de 2016 y esto hace tres meses. Lo anterior resulta preocupante porque se ha faltado a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 45, numeral 6, inciso D, que instruye a las comisiones ordinarias a sesionar cuando menos una vez al mes. De acuerdo con el micrositio de la propia Comisión de Comunicaciones, tan solo desde enero de 2017 se han turnado a esta comisión tres iniciativas que se deben de analizar como comisión única, dos iniciativas pendientes de dictamen como comisión unidas con radio y televisión, y también se han turnado tres proposiciones con punto de acuerdo, todos de diversos grupos parlamentarios y que persiguen diversos fines dentro del sector. Por esta razón, exhortamos a la Junta de Coordinación Política para que nombre cuanto antes un presidente en la Comisión de Comunicaciones a fin de poder desahogar temas que son muy importantes tanto al interior del órgano legislativo, así como de análisis y evaluación del sector de telecomunicaciones y radiodifusión de nuestro país. Muchas situaciones han ocurrido dentro del sector desde la última vez que sesionamos como comisión y que no hemos podido discutir como integrantes de la misma. Por ejemplo, en los últimos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso nuevas medidas a Televisa y América Móvil en su carácter de agentes económicos preponderantes a fin de limitar la concentración de mercado de ambas empresas, con el correspondiente anuncio de estas empresas de que impugnarán la resolución del órgano regulador ante los tribunales especializados y la comisión pues no ha podido pronunciarse al respecto. Otro tema es en el sector relativo a los lineamientos generales sobre el derecho de las audiencias, pues como bien saben ustedes, el IFETEL también resolvió posponer su entrada en vigor hasta agosto próximo. En tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve las controversias constitucionales presentadas por un lado por la Presidencia de la República y por otro lado por el Senado, a este respecto les comento que la semana pasada una servidora presentó un exhorto a la Suprema Corte para que resuelva las controversias constitucionales de manera pronta y expedita a fin de generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador. Otro tema que requiere nuestra atención como legisladores es que hasta el momento sigue pendiente el nombramiento del Contralor Interno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tema que le compete también a la Junta de Coordinación Política y que simplemente no ha podido transitar. Otro de los temas pendientes en el sector sobre el que ya no ha podido pronunciarse la Comisión es el de la red compartida, proyecto que como recordarán en este proceso deberá estar en marcha en 2018, pero diversos retrasos por parte de la SCT están comprometiendo la viabilidad del proyecto sin que hasta el momento nadie haya respondido por ello. Por todos estos temas reiteramos los integrantes de la Comisión de Comunicaciones que pertenecemos a Acción Nacional, exhortamos a la Junta de Coordinación Política para que nombren cuanto antes un presidente de Comisión de Comunicaciones a fin de que podamos desahogar todos los temas pendientes, tanto al interior del órgano legislativo, así como de anual análisis y evaluación del sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Muchas gracias.